De última hora, reportan el fallecimiento del productor mexicano Gerardo Mendoza. Laboraba para Grupo Fórmula en Ciudad de México. La noticia se da en distintos portales de noticias. Gerardo Mendoza perdió la vida este domingo y el anuncio se hace público a través de redes sociales. Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro productor y amigo. Enviamos nuestras sentidas condolencias a la familia ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz, fue el sentido mensaje que publicaron en la página de Todo Incluido TV. Las causas de la muerte de Gerardo Mendoza no se dan a conocer, aunque en algunos mensajes en redes sociales se menciona que pudo tratarse de una complicación en los riñones. Gerardo se ganó el corazón de la gente que labora en Grupo Fórmula, pues siempre demostró gran profesionalismo en su trabajo que desempeñó en programas como Estilo de Vida y en Acústic con Todo Incluido. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!